Amigos, gran partida Larry, podés llegar a hacer esta. Una venida. Astori, con saludos pasillos. Yenlinex, Sauron. Que viene ganando nada. Que viene ganando Sauron, que le mandan saludos a Henry. Yo tengo que mandar un saludito. Tengo que mandar un saludito. Para Leandro Almirón, que siempre nos mira de maroñas, que pide que le mandan saludos, si no el tipo se va a calentar. Bueno, y eso, ¿qué hace eso ahí, Larry? Qué caballo más raro ese, ¿no? Es un caballo raro. Qué caballo. Mirá, muerte, señor. No puede vivir. No, esa no puede vivir. Mirá, ya viene. Qué caballo raro. No, ya lo podemos hacer. En cualquier momento te van a armar una máquina de... La vida. La maquinaria bélica. Bueno, se acaba esto, amigo. Larry se acaba. La maquinaria bélica. No, no, se acaba. No, esto recién está empezando. Salud, cometa. Ayer viste que en el discurso te mandó saludos Donald, Larry. Donald Trans, es correcto. Trans. Trans. Dijo que vas a la Torre Trans. ¿Sabías vos, Hugo? Perdón, la Torre está toda vendida, el 80%. La Torre Trans. La Torre Trans está vendida, gente amiga. Salud, señor. Acá va a comprar uno, tres pisos compró el jeque. La Torre Trans. Sí, la Torre Trans. Qué bárbaro. Correcto. Qué bárbaro. Porque estamos con él firmemente, pase lo que pase. La red. Y bueno, seguiremos vendiendo cosas en Juntaleste de Donald Trans, ¿no? Sí, sí. La Torre Trans. La Torre Trans es... Si habrá Trans, entonces. Sí, claro, eso, bueno, por eso que se ha vendido todo. El jeque ya está acá, en el piso más allá arriba. Bueno, mirá, yo sabía. Ay, ay, ay. La Torre Trans. Igual. Esa es la Trans. Entregó, mirá. Jugando como un hombre. Al fin veo una partida con gran hombría, Larry. Mirá. Mirá. ¿Cómo termina esto ahora? Ay, cuánto dolor. Ah, está el cabal. Pero mirá lo que hay, mirá lo que hay. Se hizo, se hizo una entrega, se hizo una falsa combineta. Se hizo una auto entrega, se hizo una auto entrega, se hizo una... No pasó nada. No, no, pero... Pero no pasó nada, pero si se hizo una combineta falsa. No pasó a ganado. ¿Cómo ganado? Ganado son vacas. Estaba bastante bien parado. Pero pieza de menos tiene ahora. Se mandó una entrega que no condujo a nada. A nada. Se nos va a Hugo ahora. Se quedó sin ataque. Luchó por la tabla igual. Se quedó sin estrategia. ¿Dónde se va? O no te va a querer dar nada. Como esperábamos. Mirá ahí se lamenta ahora. Un saludo para la gente de la Patagonia. Se nos fue, se nos fue. Mandó una entrega inexistente. Larry. Y ganó Sauron acá. Sí, sí, casi.